José Flores, regidor de la Alcaldía Municipal de Choluteca y también trabajador de la salud en el Hospital General del Sur, dijo que continuará su labor en ese centro hospitalario. A mí la ley de servicio civil, pues los empleados permanentes somos regidos por la ley de servicio civil. A la ley lo que me prohíbe son dos salarios. Entonces el tema de la alcaldía tiene el término de dieta, entonces me podría quedar con el salario del Hospital del Sur y también con la dieta de la alcaldía. Entonces yo voy a continuar en el hospital, soy empleado permanente, obviamente al venir el nuevo jefe de recursos humanos decidirá dónde ubicarme, dónde tiene la necesidad del hospital para continuar laburando normalmente aquí. Claro, vamos a estar en cada una de las sesiones y para eso el pueblo nos eligió para trabajar en la alcaldía de la mejor manera y vamos a estar trabajando todas las reuniones. Por trabajo no hay ningún problema que vamos a estar pendiente de ello. ¿Cómo oposición José Flores esperan hacer un buen trabajo en apoyo a toda la corporación y de esa forma continuar desarrollando Choluteca? Somos oposición, obviamente como siempre he dicho, una oposición de manera constructiva, no oponiéndonos a todo, sino que vamos a dar argumento del por qué nos oponemos a las cosas y en las cosas que se tengan que apoyar para beneficio de la población, de los barrios y colonias y las comunidades, pues vamos a estar a la orden para aprobar esos proyectos. Si es para beneficio de la comunidad, con el mayor de los gustos. Nosotros teníamos un plan de gobierno con don Oscar Rajeñal. Obviamente, lastimosamente, no se nos dio ganar las elecciones, pero debemos de poner en práctica y en las reuniones de corporación municipal, tocar esos proyectos que nosotros teníamos para Choluteca. Al final es para beneficio de Choluteca y si teníamos una visión con don Oscar, pues esos proyectos se puedan aplicar a la ciudad, los vamos a poner en la mesa para que sean discutidos y sean aceptados para beneficio de la ciudad. El día lunes es la primera reunión y es ahí donde vamos a empezar a discutir. Ojalá que seamos una oposición constructiva, no destructiva, para que se haga un buen trabajo para Choluteca. ¿Están conscientes que es una papa caliente el alcaldía? Claro, históricamente ha sido una papa caliente. Los regidores no han tenido la presencia que tuvieran que haber tenido y es un reto para los que llegamos por primera vez para hacer la diferencia. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.